El paso final, el último rey de Hizui antes del tour de Sino Y escucharon bien, es hora de que el mejor inicial de todos reciba su segunda forma Pasa de ser un arquero tipo medieval a ser como un arquero samurai Es un poco el rollo que tiene en este caso este de Hizui Y por cierto, aquí pueden ver su forma shiny, súper súper bonito La verdad es que lo cool, lo raro de eso es que no lo voy a negar Yo siempre he pensado en mi corazón que el shiny es el naranja Aunque yo sé que no lo es, pero me prefiero que ese se ve como más que si fuera el shiny Así que bueno, uno va a conseguir más veces el más bonito en algún sentido Esto se lleva a cabo del domingo 11 de febrero de las 2 a las 5 de la hora local Así que hagan espacio ese día Recuerden que cada hora se refrescan las incursiones Por si tienen pocos gimnasios cercanos, pueden jugar varios dentro del mismo gimnasio Esto nos va a traer 5 pases de incursión, girando los fotodiscos de gimnasios durante ese día Una mayor probabilidad de conseguir a Decidueye Shiny dentro de este evento El límite aumentará de remotos a 20 desde el domingo 11 de febrero a los de 2024 La 1 central hasta el 12 de febrero de 2024 a las 4 central Y Decidueye y Super será con más frecuencia de incursiones ¿Quién diría, no? Ahora, va a haber una entrada para el evento Es la misma entrada que hemos tenido para todos estos eventos Excepto el de Weirdly, creo que fue el único que no la tuvo Pero la verdad es que me agradezco que esté Esto les va a dar más pases de los que uno consigue en naranjitas Hasta 14 totales Un 50 más de experiencia El doble polvo estelar en las incursiones Y más probabilidad de conseguir caramelos raros XL dentro de las incursiones que jueguen ese día Ahí está De hecho, es decente Pero no es una cosa que le diría a todo el mundo Tiene que comprar lo necesario No, no, no Pero bueno, ¿qué tan interesante dice Odigisui? Ya lo vamos a ver en más detalle Cuando hablemos de sus counters y demás para eso Pero sí quiero mostraros un poco los detalles generales Porque es planta lucha este Pokémon Lo que ya por sí nos pone en un lugar bastante diferente Obviamente dejamos totalmente el lugar de los fantasmas Lo que también es interesante Y nos propone algo interesante dentro de la planta lucha De hecho, si bajamos aquí en los mismos ataques Que no sé por qué está medio lagueado Go Hub Pero bueno, es lo que es Primero, movimientos Ahí a la izquierda tenemos Perdón, al revés Estadísticas A la izquierda tenemos 3275 de PC máximo 213 de ataque base Nada mal 174 de defensa base Está ok Y 204 de estamina base Así que es decentemente equitativo No del todo Pero decentemente Y de movimientos Van a ver que tenemos Hoja mágica Tenemos Abre Esfera Tenemos Psicocorte también Tenemos Abre Caminos Tenemos Energy Ball Y tenemos Ataque Aero Así que Tiene una mezcla muy interesante De posibilidades de Sidoide Hizui Y siendo que a los otros No les han cambiado nada Antes de salir Así que asumiría yo Que no le van No van a tocar nada de esto Ya veremos cuál es la situación Pero es un set bastante interesante El que tiene Este De Sidoide Hizui Entre nosotros Así que bueno Ya veremos cuál es la situación con esto Ya haré su video propio Para derrotarlo en solitario De tus rollos Como hacemos con esto siempre Así que nos vemos Puesto con más Y en el próximo episodio Y mucha suerte a todos Con el Ray Day De Sidoide Hizui Bye bye I got nothing more to lose I got nothing more to lose We'll cover your eyes This one's for you They say you have to Live to love Maybe that's why Gracias por ver el video.